Buenas chicos Chicos, trailer de Dragon Ball Super Hero No lo hemos visto, perdonad por el tiempo que hemos tardado Pero es que no sabía que existía este pedazo de trailer, vale Se habla de fusiones, se habla de nuevas transformaciones Cuidadito, que creo que se viene fuerte, aunque sea en CGI Pero creo que va a estar muy top Así que chicos, vamos a verlo y después Vamos a ir, así que Emoción, emoción Micolo Eso es lo androides nuevo Cuidadito con Gohan, eh El androide definitivo Los Red Ribbon, chaval ¡Ostia! Esa es pan, ¿no? Gohan, quítate la casa y revienta Tiene pinta, ¿eh, chicos? O sea, por fin protagonismo a Gohan, tío Ahí está Bills, qué guapo Bills Algo va a reventar de ahí dentro Algo va a reventar de ahí dentro Algo va a reventar de ahí dentro, señores ¡Ay, qué guapo! Pintaza Escuchad Ah, ya he visto esto, ¿no? Que esto no lo hemos visto, tío Esto lo tendríamos que ver La fusión de Trunks y Goten en adolescente Es la primera vez que se ve a Goten en adolescente Vale, esto es muy loco, esto es muy loco Vamos a ver Vamos a ver, señores Esto, ¿esto qué? ¿Esto qué? De aquí tiene que salir algo tochísimo ¿Quién habrá ahí dentro, tío? No sé, una especie de boom No sé, algo así raro Puede ser, puede ser Y que los androides se tengan que unir a ellos Los androides nuevos Sí, sí, sí Esto de aquí Que a lo mejor se tengan que unir a ellos No lo sé No lo sé Para reventar algo más tocho ¿Vale? A la red Ribbon no creo que sea una Como un experimento que se le ha salido de control Brutal, señores La verdad que tenemos muchas ganas Si va saliendo algún trailer más O algo, os lo diremos Porque tiene pintaza, la verdad, señores Y ya sabéis Si os mola este tipo de video Queréis más trailer Trailer Jujutsu Kaisen Que ha salido más anime Aquí abajo en la descripción Así que chicos Muchas gracias ¿Cómo era? Dale a like A ver Que se le va, tío Así que chicos Si os mola Dale a like Suscribiros La campanita Y nos vemos en un próximo anime Adiós Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete!